Bueno, hijitos, vamos a trabajar entonces. Primero fue que yo tenía que hacer todo este conteo, enseñarle que tenía que poner las letras para que entiendan las regiones, los espacios, ¿ya? Por ejemplo, esta, esto es un triángulo, ¿no? Esto es un triángulo, si lo pueden ver acá, esto es un triángulo. Pero este triángulo, si yo lo corto en otros triángulos más, ¿no? A ver, si yo lo corto acá y si lo pongo así, mira, a ver, tapo aquí, esto es en la región A. Para poder identificar cuántos triángulos hay, yo tengo que poner letras, ¿ya? Eso es lo que quiero que haga. A ver, díganme, tengo que poner letras, a ver, díganme, tengo que poner letras, tengo que poner letras, para identificar, para identificar, las regiones, las regiones, de cada figura, ¿ya? ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Para poder identificar los espacios, ¿no? Las regiones, tengo que colocar, ¿qué cosa? Una, una, una letra. Una letra, ¿ya? Y siempre las letras van en orden alfabético, viejitos. Siempre las letras van a ir en orden alfabético. ¿Entendió, hermano, entendió este Joaquín? Joaquín, ¿entendió corazón? Que para poder, sí, mi amor, para identificar las regiones que tengo que colocar, las letras del abecedario, ¿ya? Vocales, vocales no, sino las letras del abecedario. Bueno, también podría ser las vocales, ¿no? Pero mejor es A, B, C, D, E, F, G, H, I, así, ¿ya? Las letras del abecedario, viejitos. Entonces, ahora sí, con este conteo de letras que ya hicimos, con este conteo de letras que yo pude ubicarlos con más letras para contar cada región, ahora sí creo que vamos a poder, ¿qué me estás asustando, Alejandro? ¿Qué te estás poniendo? Alejandro, quítate eso de la cabeza. Entonces, ahora sí, quiere ser un fantasma, Alejandro. Ahora sí, vamos a poner, vamos a poner, vamos a trabajar con el libro. En el libro, la página 132 y 133, ¿ya? Vamos a trabajar con el libro. Miren, hijitos, para cada ejercicio yo he hecho un videíto. Así es que van a mirar bien, ¿ya? Para cada ejercicio yo he hecho un video. Así es que, atentos, por favor. Me estoy escuchando. Haciel, no me esté preguntando ahorita a mí, ¿qué página? ¿Ya? Estamos en la página 132. Comenzamos con la página 132. ¿Ya están todos? A ver, nuevamente voy a tener que ver la lista. ¿Ya estarán todos? Sí, mi, sí, ya estoy. Ya, quiero ver si están todos, quiero ver a todos, 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 en forma G, A, ya ve, faltaba, faltaba G, N, sí. Ya, ahora sí, ahora sí, quiero ver a todos, también la relación de todos los alumnos aquí, la relación de todos. Quiero ver a todos porque necesito que estén atentos. Listo, tenemos, muy bien, también está Corinita. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 17 niños son, 14, faltan 3 que todavía no han entrado. Mis, ahí dice, este, participantes, ahí en mi computadora, 15, 15. Yo tengo que ver que entren todos de nuevo, porque algunos, la cosa es que algunos niños se pierden, no entran a la segunda hora, o entran casi al terminar la hora, y eso está mal. Todos estaban al comienzo. Ahorita, a ver, Altamirano, rápido, presente, ya lo vi. Mía, presente, Tiago, presente, Abigail, presente. Abril, abril, abril. Algo debe pasar con abril con su máquina, ya ves, abril no, no la veo. En la última clase. A Gabrielita, tampoco la veo a Gabriela. Página. Gabriela, 132. Gabriela. Gracias. Gabriela, tampoco está, ya ves, tampoco entró en esta hora. Ay, ay, ay. A ver, José, Josécito. Presente. Muy bien, Josécito, muy bien, hijo. Obando Génesis, está. Presente. Ya, hijita, Danielita, Arianna, Olea, Arianita, Olea, ya la vi. No, Olea, no está Olea. Tampoco entró Olea. Ese es el problema, que no me entran a la última hoy. O me entran tarde. Padilla, Diego. Diego. Presente. Muy bien, Diego. Prado, tampoco entró hoy día, Armando. Príncipe, sí, está presente en la primera hora. Qué página, ya se me olvidó. Corina Príncipe, 132, hijo, 132. Gracias. Corina Príncipe. Ya. Príncipe, ella había... Ahí está, mi Corinita, preciosa, ya la veo. Ya, Cerna, Calet, Calet, bien, Calet, Enzo, Emanuel, Antonella de mi vida. ¿Dónde está mi Antonellita? Ahí está, mi linda Antonella. Hola, mis. Hola, mi hijita. Estoy. Ya, hijita, ya te vi. Hacien, 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 ahí está, mi Hacien y mi Joaquín. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a empezar. Entonces, por favor, todos con su libro en la página 132, ¿ya? Todos con su libro en la página 132. Recuerden que cada ejercicio lo he grabado. Cada ejercicio. Aquí no te están preguntando, no están dibujando el triangulito que yo les expliqué. Aquí solamente te da una tablita. En el libro te dice que llenas con una tablita. Vamos al ejercicio número uno. ¿Ya? A ver, Emanuel de mi vida. Emanuel, quiero que puedas entender el primer ejercicio. Me vas a ayudar a resolverlo, ¿ya, Emanuel? El primer ejercicio del libro. ¿Cuántos espacios, cuántas regiones tiene ese triángulo? ¿Ya puedes visualizar allí cuántas letras han puesto? En el ejercicio número uno de la página 132. Voy a empezar. Sí, yo ya sé. ¿Cuántas regiones hay allí? A ver, Emanuel, mira tu libro. En el primer triángulo. ¿Cuántas regiones? No, no, no. ¿Cuántos triángulos hay? Te está preguntando en el número uno. En uno, en uno, ¿verdad? Sí, de uno en uno. A y B. Muy bien. ¿Qué letras vas a poner allí entonces? ¿Cuáles son las letras? A y B. Excelente. Muy bien. Y hay dos regiones en uno y uno. Ahora en dos. Excelente. A y B. Pero como no hay más, tiene que poner más. Solo sería una. Sí, mi amor. Excelente. Muy bien, Emanuel. Y en total sería unos tres. Tres triángulos. Perfecto. Eso lo voy a poner en el video, ¿ya? Para que lo desarrollen junto con el video. Bien, hijitos. Ahora vamos a trabajar la página 132 de su libro. Y en el ejercicio número uno, la página 132, nos dice que, nos hacen la pregunta cuántos triángulos hay en esta figura. Lo que tenemos que hacer nosotros es llenar el cuadrito de acá que me pide en triángulos en cuántas regiones está dividido. Regiones de uno en uno, regiones de dos en dos. Como yo les decía anteriormente, los cuadras, los triangulitos, de cuánto en cuánto están, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando ponía los triangulitos, triangulitos con una sola región, ¿no? Así igualitos. Ahora ustedes tienen que identificarlo de frente en la figura. A ver, tenemos acá este triángulo que están divididos en dos regiones. A y B. Entonces te dice, regiones de uno en uno, pones A y coma B. A coma B, ¿cuántos hay? Dos. ¿No? Uno y dos. Ahora, te pregunta de nuevo, regiones de dos en dos. Aquí tenemos toda esta región de dos. De dos. Uno, dos. De dos. Entonces, regiones de dos en dos, tenemos que poner A y B. Son de dos, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay de A2? Uno solo. Un solo triángulo. En cambio, de A, A, un triángulo solito de A, un triángulo solito de B, por eso te he puesto acá dos. Aquí hay uno de A y uno de B. Por eso acá hemos puesto dos. En cambio acá, A y B, A y B, vienen a ser un solo triángulo. Entonces, por eso acá te dice, ¿cuántos hay? Dos más uno, total tres. Y acá pones, hay tres triángulos. Listo. Ese sería el primer ejercicio. Segundo ejercicio. ¿Cuántas regiones tiene este triángulo? Mira acá, A, B y C. Te dice, regiones de uno en uno. De uno en uno. Entonces, tenemos, ¿cuáles son? A, B y C. ¿Cuántas hay? Tres. Ahora, regiones de dos en dos. De dos en dos. A con B. Mira. A, hay un triángulo. Con B, otro triángulo. Por eso te dice de dos en dos. A con B vendría a ser, a ver, A, B y luego B con B. Con C. B con C, otro triángulo. Y luego B con C. ¿No? Entonces tienes A con B y B con C. ¿Cuántas serían? ¿Cuántas serían? A con B es una. Si tú tapas esto, A con B es una. Y B con C es otro triángulo. ¿No? Entonces sería, ¿cuántos triángulos serían acá? Un y uno. Dos. Ya tenemos dos. Ahora, vamos al último. Regiones de tres en tres. Ah, solamente hay uno. Un, dos, tres. Uno grandote, ¿no? Uno, dos y tres. Regiones de tres en tres, solamente hay una. Entonces acá pones A. ¿Este quién es? C. B y C. Listo. ¿Cuántos hay? Un solo triángulo. Entonces acá pongo uno. ¿Cuántos sería el total? Tres, cuatro, cinco, seis el total. Entonces, ¿cuántos triángulos hay? Seis triángulos. Y esa sería la respuesta número. ¿Han entendido, hijitos? ¿Han entendido esa parte? Sí, han entendido cuántas regiones. Ahora ustedes han llenado, han llenado tablitas, han puesto las letras, las letras las han puesto acá. Han llenado unas tablitas. Regiones de uno en uno. ¿Era para copiar? Así es, sí, era para copiar. Este es el ejercicio número uno y este es el ejercicio número dos. Lo he explicado y tú tenías que ir trabajando y mirando, tratando de entender. En donde dice hay, en el libro abajo, acá hay cuatro espacios. ¿En el libro? Ah, ¿qué? Donde dice hay. Ah, claro, hasta acá le pones el resultado. La mía no me alcanzó mi hoja, pero le he puesto reticado. Ay, ¿qué es eso? Me parece una carita triste. Ay, este es el número seis, hija, ¿ya? Por favor, póngale total seis. Ahí en el libro. Mejor dicho, tú tienes, Antonella, tú tienes tu libro. En tu libro solamente tienes que poner los números, hijita. Entonces, coloque los números en tu libro. Por favor, ¿cuántos triángulos hay en total, entonces, contando, haciendo el conteo? Tres de una sola región, uno, A, B y C. Dos, de dos en dos, regiones de dos en dos. A con B es uno y B con C, esta parte de acá. Están mirando, ¿no? Esta parte de acá, B con C, o que forma otro triángulo, es otra región. Entonces, por eso dicen dos. Dos. A con B y B con C. Y en el último, en el último, dice regiones. A ver, ¿qué pasó, Génesis? Génesis. ¿Qué pasó? Génesis. ¿Alguna pregunta, hija? No. ¿Entendiste? Sí, mis. Ya, mi amor. Entonces, acá dice regiones de tres en tres. Ah, una pregunta, una pregunta, una pregunta. A ver. ¿Cómo sale en total tres? ¿Este que es acá? Ah, el seis. Sumando cada cantidad, mi amor. Tres más dos, cinco. Cinco más una, seis. Seis. Estás sumando estas cantidades. Tres más dos, cinco. Cinco más una, seis. Seis. Ese es el total. Hay seis triángulos. ¿Te das cuenta? Lo que han hecho es contar las regiones. ¿Está bien? Por eso es que la clase anterior solamente me dediqué a explicarles que le poníamos una letra para cada región, para poder identificar, para hacer el conteo de triángulos. ¿Me quitar? Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, mi. Ya, sí. Paso a la siguiente página entonces. ¡No termino! Atento. Es que mis, aún no termino. Facialito. Pero tienes que estar atento, mi amor. Ya, ahora vamos a... Sí, estoy atento porque... Pero no me dijeron que era para contar. ¿En la otra hoja vas a poner otro video? Sí, la número tres. ¡No, yo no terminé! Facial, escúchame. Al final te pongo la nuevo de nuevo. Ahorita voy a avanzar con los otros niños. Y tú avanza en tu página 133. ¿Ya, Facialito? Facialito, por favor. Atento y avanza. ¿Ya, mi amor? A ver, mi hijitos, este es el ejercicio número 3 de su libro de matemática en la página 133. Igual, continuamos con el conteo de figuras. En este caso, ahí tenemos el cuadro que me pide cuántos cuadrados tengo en esta figura. Y regiones. Veamos las regiones ahora. Chicos, en este caso no es triángulos. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué figura es? Cuadrados. Cuadrados. Ahora van a hacer el conteo de cuadrados. No de rectángulos. Cuadrados. Mira, Facial, Tiago, Falladitos. Miren, cada cuadradito consta de tres cuadraditos pequeñitos. ¿Están viendo? Tres, tres. No canten el micrófono, por favor. Escuchen. Tres, 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 tres. Por eso que es un cuadradito de cuatro lados iguales, porque tiene las mismas medidas. Ahora, en la otra región B. Tres, 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 tres. La otra región C. Tres, 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 tres. Y la otra región D. Tres, 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 tres. Dices, si yo veo los cuadraditos para el cuadrado grande, 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 que une los cuatro, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro lados iguales. ¿Ya? Por eso es un cuadrado. Ahora, atentos. Ahora, regiones de uno en uno. Tengo A, B, C y D. Entonces, pongo aquí regiones de uno en uno. Tengo A, B, C y D. ¿Cuántas regiones tengo? Una, dos, tres, cuatro. Entonces, pongo cuatro, cuatro regiones. ¿Están completando todos? Yo no lo veo el video. ¿Quién lo ve el video? Mía, yo lo veo. Ay, mía, corazón. Y no lo puedo pasar por WhatsApp porque es largo. Bueno, pero vamos a tratar de, mira tu, mira tu figura número tres, perdón, en tu página 133 de tu libro. Mira que estamos trabajando el ejercicio número tres. Y escucha. Y escucha. ¿Ya, Cielito? Escucha, por favor. ¿Cuántas regiones tiene ese cuadradito que está allí, Mía? En tu número tres. Cuatro. Cuatro. Por eso usted dice allí, ahí te he puesto, donde dice cuáles son, pon A, B, C y D. Pon las cuatro letras. Cada región. La región que le corresponde a cada letra. Escribe A, B, C y D. ¿Ya, Mía? Ya pusiste. ¿Ya pusiste? Sí. Ya. Y al costado donde dice hay, entonces, ¿cuántas regiones hay? Cuatro. Pon la, el número cuatro. ¿Ya, Mía? Sí. Bien. Ahora vamos a la siguiente. Regiones de dos en dos. Ahora te pide, te dice, regiones de dos en dos. De dos en dos. ¿Hay regiones de dos en dos? No hay. Porque mira, te dice A y B. A y B. ¿Viene a ser una región cuadrada? Todo esto. A ver, pregunto. Mía. Mía. No. A y B. A y B. ¿Es una región cuadrada o rectangular? ¿Rectangular? Es rectangular. Entonces, es rectángulo. No hay cuadrado. Con A y B no hay cuadrado. Entonces, si no es un cuadrado, es si es un rectángulo. Acá no te está pidiendo, no te está diciendo cuántos rectángulos o cuántos cuadrados y rectángulos. Te está diciendo solamente cuántos cuadrados. Entonces, tienes que poner acá en la tablita, vas a colocar cero. A ver, vamos a ver cómo está ahí. Esto es cuadrado o rectángulo. ¿Qué región es? ¿Cómo es esta figura? Si yo tapo, si yo tapo estas dos de abajito, estas dos de acá, no es un cuadrado. Es un rectángulo. Entonces, no hay. Por lo tanto, A y B es cero. C y B también es cero. Entonces, acá pongo, ¿qué le pongo acá? Cero. Que no hay. Aquí le pongo, aquí le pongo no hay. Ahí. Igual acá va. Abajo tampoco. De tres en tres. De tres en tres. Es una región cuadrada de tres en tres. A, B, D. Vendría a ser cuadrado. De esta forma. Si yo tapo solamente esto. A ver, miren allí. Si yo tapo, mi dedo está tapando la región C. No, 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 no. No es un cuadrado. Acá tengo un rectángulo más un cuadradito más. Y si yo cuento los lados, así como contar. Es un triángulo. Un triángulo. A ver, vamos a ver si es un triángulo. Un triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tres. A ver, vamos a ver. A ver, alguien por allí dijo que era un triángulo. A ver, voy a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco lados. Eso es un polígono, ¿no? No. No es. Son cinco lados. Si tuviera... No, ni un triángulo. Porque un triángulo tiene tres lados. Este tiene cinco. ¿Entonces qué es? No es. No es. Solamente pones no. No es. Todo este cuadradito de acá no viene a ser un cuadrado. Entonces, tampoco hay de tres en tres. No. No hay cuadrado de tres en tres. Y cuando no hay, ¿qué le colocamos? Cero. Cero, cero. Ahora te dice, regiones de cuatro en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es uno solo, ¿no? Un cuadrado solo. Entonces, regiones de cuatro en cuatro. Está A, B, C, y D. Solamente uno. Solamente uno. Por lo tanto, cuatro más una, cinco. Solamente hay cinco cuadrados. Un, dos, tres, cuatro, y cinco. Chicos, tienen que ponerla allí debajo en su libro. Dice, hay cinco cuadrados. ¿Ya? Si tú cuentas, uno, dos, tres, cuatro, y el cuadrado grandote. Cinco cuadrados. ¿Ya? Según las regiones que hemos identificado. ¿Quién puede ir al baño? Vaya al baño, hijito. Vaya al baño. Según las regiones. Vaya al baño del colegio. Sí, ley. Sí, está acostumbrado a pedir conmigo. Bueno, pero también me está avisando, porque a veces tenemos que, a veces tenemos que ver en la pantalla si está presente y no está presente. Yo no sé, no me pidió permiso. ¿No? Entonces, chicos, pongan A, cinco cuadrados. Ya, así es. Ya, así es. Ya, ya te dije que sí. Bien, ahora pasamos, niños, a la número cuatro. Ahora acá abajo. ¿Cuántos rectángulos hay? Veamos todo esto de acá. Así se va a trazar ahora. Chicos, miren ustedes. A mí me falta alguito arriba, un poquito. Pero arriba, arriba solamente era para poner... A ver, a ver, a ver. A ver, ya. ¿Qué le faltó poner ahí? Cuatro. Yo puse cuatro, cero, cero, y ahí me quedé. Está. Regiones de uno en uno, A, B, C y D, cuatro. Ah, no, perdón, estoy acá. Estoy muy... Aquí. Allá, ahí está. A, B, C y D, pone cuatro. Al costadito, cuatro. No hay cero. No hay cero. Tengo que hacer un poco para allá. Pero puse, mamita, la cantidad, la cantidad que hay. Ya lo hice. Una cantidad que hay. Ahí está. ¿Ya dice? Antonella. Antonella. ¿Ya? Yo ya lo hice, esa parte. Ya hice esa parte. Antonella. Aquí está tapada. Antonella, ¿ya? Ahí sí, ya. Ya está listo, ya. Entonces, ya cambio. Ustedes tienen que mirar también las figuras y hacer el conteo, por favor. ¿Ya? Bien. Paso a la siguiente, chicos. No me voy a detener ya más. Ya. Ya. Ya, ahora sí, atento. Emanuel, calladito. Ya. Dos, tres, cuatro. Entonces, A, B, C y D. Me pasé, me pasé, me pasé. Cuatro rectángulos. Me pasé, me pasé. A, B, C y cero, cero. Ahora te dice, regiones de cuatro en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es uno solo, ¿no? Un cuadrado solo. Por ejemplo, entonces, regiones de cuatro en cuatro está A, B, C y D. Solamente uno. Solamente uno. Por lo tanto, cuatro más una, cinco. Solamente hay cinco cuadrados. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Nada más. Ahora acá abajo. ¿Cuántos rectángulos hay? Veamos. Todo este de acá es uno. Dos, tres, cuatro. Entonces, A, B, C y D, cuatro rectángulos. A, B, C y D. Esta se pone ahí en las letras. Cuatro. Cuatro regiones. Cuatro espacios. ¿No? Hay cuatro. Ahora, regiones de dos en dos. Aquí solamente hay dos. Entonces, solamente está B y C. Esta es una sola región. Esta es una sola región. Aquí están las dos. Regiones de dos en dos. B y C, uno. Solamente hay una sola región que viene a ser esta. ¿No? Una sola región. Ahora te dice, regiones de tres en tres. A ver. A, B y C viene a ser una sola región. ¿Cómo lo voy a poner para que te des cuenta? Así. A, B y C viene a ser un rectángulo. Una sola región. Entonces, ponemos acá, ponemos A, B y C viene a ser una sola región. Y, B, C y D viene a ser un rectángulo. Ya, Facielito, por favor. Otra vez voy a poner la parte, esa parte de rectángulo. Necesito que estés atento. ¿Ya, hijito? Sí. Estoy atento, pero va muy rápido. Pero trata de entender las ideas. Ahora estamos viendo como rectángulo. A ver, voy a ponerlo. No, 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 no. ¿Cuántos rectángulos hay? Veamos, todo esto de acá es uno, dos, tres, cuatro. En uno, dos, tres. Ya. Estoy deteniéndome ahí, Haciel. Haciel, mira. Por favor, necesito avanzar con el otro. Ahora mira bien el número cuatro. Ahora me falta región, región de tres en tres. Ya. De tres en tres. Te está diciendo que solamente tomas A, que es esta región, que es un rectángulo, B y C. ¿Ya? A, B y C viene a ser una región de tres en tres. Incluso le puse como un colorcito rosado para que puedas identificar bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjala ahora avanzar mi video para que puedas mirar bien. Y de cuatro rectángulos. A, B, C y D. Ay, ya me hice, ya me fui muy allá, ya me fui muy allá. Ahora acabamos. Esto pasa porque me estás haciendo, me estás haciendo parar. A, B, C. Ya, ahora sí. ¿Cuántos rectángulos hay? No lo voy a parar, ¿ah? Veamos, todo esto de acá es uno, dos, tres, cuatro. Entonces, A, B, C y D, cuatro rectángulos. A, B, C y D, esta se pone ahí en las letras, cuatro, cuatro regiones, cuatro espacios, ¿no? Hay cuatro. Ahora, regiones de dos en dos. Aquí solamente hay dos. Entonces, solamente está B y C. Esta es una sola región, esta es una sola región. Bueno, aquí están las dos. Regiones de dos en dos, B y C, uno. Solamente hay una sola región que viene a ser esta, ¿no? Una sola región. Ahora te dice, regiones de tres en tres. A ver, A, B y C viene a ser una sola región. ¿Cómo lo voy a poner para que te des cuenta? Así. A, B y C viene a ser un rectángulo, una sola región. Entonces, ponemos acá, ponemos A, B y C viene a ser una sola región. Y, B, C y D viene a ser la siguiente región. ¿Cómo lo hago? Lo sombreo esta segunda parte, que te des cuenta que es la segunda región. ¿No? Ahí tenemos, ahí tenemos, B, C y D viene a ser la segunda región. Por eso tienes, A, B, C, B, C y D. ¿Cuántas hay? La de color rosado, uno. La de color celeste, dos. Entonces, tenemos dos regiones. A, B y C. A, B y C. Y, que es de color rosado. Y, B, C, D. B, C, D, que es de color azul. ¿Cuántas regiones hay? Dos. Y luego tenemos regiones de cuatro en cuatro. Tenemos las cuatro. A, B, C y D. Todo este espacio que viene a ser el rectángulo completo, que también lo podría sombrear. Todo este rectángulo lo podría sombrear, lo podría sombrear de color verde. Y ahí tengo la última región, que viene a ser una sola, ¿no? Pero no es una, acá dice de cuatro en cuatro. Tenemos acá un espacio, un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos, tres regiones, y la última, cuatro, cuatro, la D, que también es una región. Por eso que acá al otro lado pones A, B, C y D, de cuatro en cuatro. No podría repetir, es que, no sé, pero me salí de eso. No puedo ya repetir, mi amor, ya está por terminar la planta. No puedo repetirlo ya. Una sola. Regiones de cuatro en cuatro, A, B, C y D, uno. Estaba fallando. ¿Cuántas regiones tenemos? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay cuántos rectángulos, ocho rectángulos. Y ya está. Esos son nuestros ejercicios de la siguiente página. A ver, mis hijitos, este es el ejercicio número tres. Vamos al otro, el ejercicio número cinco. Ya, el ejercicio número cinco. Niño, por favor, atéste. Ya, listo. A trabajar el ejercicio número cinco. Estado, repite y repite para que puedan entender. Esta es la más bonita y la última, el último ejercicio de su libro de matemática. Nos pregunta, ¿cuántos triángulos hay? ¿Cuántos? La pregunta es, ¿cuántos triángulos hay? Entonces, el primer paso que era, que les dije que teníamos que colocar, ¿qué cosa teníamos que colocar? Las líneas, ¿cierto? Entonces, ponemos, vamos a identificar esta región, este espacio, esta región, la letra como la letra A, esta como la letra B, esta como la letra C, y esta como la letra D. Listo. Ya tenemos las regiones ubicadas. Ahora te dice, regiones de uno en uno, A, B, C y D. Uno, dos, tres, cuatro. De uno en uno. Entonces, tenemos acá, ¿cuáles son? A, B, C y D. Ya lo tenemos ahí. ¿Cuántas hay? Cuatro. Ahora te dice, regiones de dos en dos. A ver, ¿hay regiones de dos en dos? A. Tenemos acá, A más C y D. Un diámetro completito acá, que tenemos A más B. Entonces, podríamos poner, ¿cuánto? A más B. Dos. Y B. Uno, una. ¿No? ¿Cuántos hay? Uno. Ahora, ¿por qué no podría ser, podría ser un triángulo acá, este, con este, pero no vendrán, pero si yo lo tapo acá, viene a ser como una, como un rectángulo. ¿No? Pero están pegados los triángulos. El fondo se ve como un cuadrado, ¿no? Ciertos regiones de A más D. ¿No? Podría ser, pero aquí yo veo que es un rectángulo. Solamente me está, o estamos ubicando un triángulo completo, porque no me dice rectángulo, me dice un triángulo. Y este triángulo está separado. Esto no, no vendría a ser, porque te dice regiones de dos en dos. Entonces, solo tengo A y AB, que están juntitos acá, y esto viene a ser un solo triángulo. Triángulo. Entonces, ¿cuántos triángulos habría en total? Cinco. Cinco. Listo, chicos. Ahora, ¡Suscríbete al canal!